El conductor de un automóvil de lujo y de reciente modelo se dio a la fuga luego de impactar su unidad contra una lámpara de luz eléctrica y palmera sobre el camellón del boulevard Adolfo López Mateos a la altura de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Los hechos se registraron durante la mañana de este sábado, cuando al decir de los elementos de tránsito y vialidad, llegaron al lugar del impacto y se percataron el conductor había prendido la huida, dejando el lujoso automóvil prácticamente con pérdida total. No, hasta ahorita no se ha reportado algún otro vehículo, ya no se encuentra en ningún otro. No hubo necesidad, obviamente, ni la intervención, pues no encontraron a nadie, el tour roja o algo. Pues no, porque nada más se reportó lo que es el percance vial, pero no se encontró al momento que vi hoy arriba y no se encontró lo que es el personal. Veamos que es una unidad, el presente modelo y... Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.